Música Gracias a este torneo, lo que se busca es que más estudiantes cada vez puedan ingresar al poli, puedan tener la facilidad de estudiar y todo esto gracias a un gran equipo como lo es Huesya y gracias a todas las personas que lo han apoyado y que han estado presentes en este proceso. Música Agradecido con el Politécnico por este tipo de eventos que realiza, ya que son como una oportunidad muy grande en donde uno puede apoyar o aportar un granito de arena para esta iniciativa tan importante que es el programa de Huella Gran Colombiana. Música Considero que estas actividades son muy importantes para apoyar el programa de becas que creo que tienen un impacto en la sociedad muy grande y ayudan a muchas personas que lo necesitan. Música Politécnico Gran Colombiano Música 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 Música